Muy bien, pues si están teniendo problemas en conexión con Chromecast o con Google TV en mi caso es una televisión Hisense que perdió conexión dado a que se fue la luz entonces me pasó en dos ocasiones y justo pues acabo de encontrar cómo solucionarlo normalmente aquí en esta parte que estoy seleccionando, esta es mi red, diría conexión limitada y aparece conectado pero con conexión limitada y no deja hacer absolutamente nada es como si no tuviéramos internet bueno, la manera de solucionarlo fue entrando a la configuración nos vamos aquí y nos vamos a ir al apartado de sistema de ahí nos vamos a fecha y hora podemos elegir la automática o en su caso podemos establecer la hora si no la queremos automática nada más con la hora real sale, seleccionamos nuestra zona horaria y ya que está listo pues regresamos después de esto ya debemos de tener internet ¿sale? espero les sirva vamos a ir al apartado de sistema 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 vamos a ir al apartado de sistema